Hola amigos, bienvenidos todos y todas a este programa Pueblo Legislador, como todos los martes y jueves desde VIVE, el canal de la comunicación popular. Hoy vamos a conversar un poco sobre la ley del deporte, la que se va a aprobar en el día de hoy, de manera definitiva. Para eso invitamos al compatriota diputado Osvaldo Vera, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Bienvenido, Osvaldo. Gracias, Aristóbulo. Bueno, quiero excusar a la compatriota Blanca que se encuentra con quebrantos de salud. Que te mejore, Blanca. Estuvo ayer, tiene un problema allí en una pierna, Blanca. Estuvo ayer en el médico. Bueno, no va a estar con nosotros hoy y aspiramos pues que se mejore lo más pronto. Quiero recordarle a los usuarios su participación escribiendo la palabra Pueblo más un espacio y su mensaje al 221. Pueblo, mensaje, espacio, perdón, y su mensaje al 221. Queremos agradecerle también a todas las emisoras hermanas que participan con nosotros, comenzando por la AN Radio, la radio de la Asamblea, 102.3 FM. Gracias a todo el equipo de AN Radio por siempre colaborar y estar con nosotros en sintonía de este programa Pueblo Legislador. También a las emisoras del Estado portuguesa, las emisoras comunitarias. Allí están Soberana, 92.9 desde Guanare, Urbana, 103.3 desde Guanare, Zamorana, 100.1 desde Guanarito, Productiva, 95.9 desde Guanarito. Éxito, 88.5 desde Acarigua, Cairo, 91.5 desde Turén, Majagua, 104.7 desde La Majagua. Y las televisoras Proven TV, Canal 25 de Espíritu, Acarigüeña TV, Canal 5 de Acarigua, Guanariteña, Canal 5 de Guanarito. Llanura TV, Canal 21 desde Papelón, la página www.soberanatv.com. Eso en el Estado portuguesa. También en el Estado Vargas, Radio Guaira, 94.5, Radio Tarma, 99.3, Radio Izquierda de Nayuatá, 102.7, Radio Chuspa, 102.9, Radio Victoria desde Caravalleda. Y en el Estado Lara, el Circuito de Medios Comunitarios Alternativos del Estado, Radio Cabudarí, Radio Ondas del Cercado, Antena Libre, Despertar, Crepuscular, Tamunangue Libre Digital, Radio Chigüire de Viruaca y la televisoras Lara TV, Canal 60. Desde el Estado Apure, Radio Sabana, Radio Bolivariana, Radio Echagua Sin Frontera y Pumé Careme, Radio Indígena, Parroquia Huachara, 92.7. También en el Estado Miranda, Colectivo Radio Fónico Petare, 91.5, Radio Brión Libre desde Higuerote, 101.1. Y en el Estado Mérida, Radio Comunitaria Agrícola de Bailadores, 97.7. En el Estado Falcón, Radio Cumarevo TV y Cumarevo TV. ¿Qué te parece? Oye, que muy pronto, medio programa, hace nada más de anuncio. Vamos a la análisis de coyuntura, camarada. Ya cuentan el poder que tienen los medios comunitarios. Así es. Bueno, los hechos acontecidos. Tenemos que comentar, ¿verdad? El atentado a la comunicación popular. El día 31 de julio del 2011, avaliada en el Zulia, la sede de Vive Occidente. Un atentado a la sede de Vive Occidente por parte de un sector del pueblo que busca amedrentar a los comunicadores populares. Yo no diría un sector del pueblo. Yo diría que es un sector de, bueno, desestabilizadores, desadaptados. Que, bueno, no merecen llamarse pueblo, chicos. Vamos a ver un micro de este hecho. Se disponía a salir un equipo de prensa, hacer su trabajo habitual, como todos los días, como todos los fines de semana. Y en el momento que estaban allí, saliendo de la sede, pasó un vehículo, marca modelo Cherokee, color blanco, sin placas, vidrios ahumados. Y procedió a disparar contra la sede de Vive. Saliendo herido, el oficial de Polisur, Gustavo Ceballos, un impacto de bala en la pierna. Y el compañero José Brito, quien trabaja allí en la sede de Vive Occidente, al percatarse de los disparos, se arrojó al suelo y se fracturó la pierna. Que repudiamos y que hacemos la solicitud a todos los cuerpos de seguridad del Estado que, por favor, se tomen cartas en el asunto, que se abra una investigación y que se vaya hasta lo último. Es decir, que esto no quede como un susto. Porque esto es un susto que en algún momento nos puede costar la vida de un compañero o una compañera de Vive, que lo que están haciendo permanentemente es trabajar para informar, para conseguir la información, para dar apoyo a las comunidades de todo el occidente del país, así como lo hacen todas las sedes de Vive, y como lo hace Vive, que permanentemente estamos en las comunidades, con los campesinos, con los obreros, con los trabajadores, con los estudiantes, con las amas de casa, con el pueblo en la calle. Bueno, no nos queda otra que condenar el hecho y exigir a las autoridades que la investigación a fondo, ¿verdad?, para que haya culpables, porque si no, imagínate. ¿Qué te parece? Fíjate, que forma parte ya de ese proceso de desesperación, de la campaña, el desarrollo que hemos tenido a través de los medios de comunicación, y bueno, vive, es afectado, hay que investigar y hay que detener a los actores. Bueno, por otro lado, el presidente Chávez estima que para el 2021 Venezuela puede duplicar su producción petrolera. El presidente Hugo Chávez instó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ajustar de forma paulatina las cuotas de producción de crudo correspondientes a Venezuela. ¿No tenemos un micro de esto? Sería bueno ver el micro porque Venezuela ya definitivamente de manera oficial, ¿verdad?, tiene la primera reserva petrolera del mundo, reconocido por la OPEP. ¿Qué te parece a ti? Que todo lo que fue el fraude de la Cuarta República planteando lo que era supuestamente lo de la franja del oriroco, ¿no?, donde señalaban que era lujina, que era una forma de llevarlo, hoy podemos decir, ya certificado por OPEP y por todos los organismos internacionales, que Venezuela es la que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Vamos a ver el micro donde el presidente hace ese señalamiento. Venezuela tiene que ir recibiendo cuotas superiores, cuotas superiores para el abastecimiento de petróleo al mundo. Eso se va a llevar, por supuesto, dentro de las discusiones y decisiones de la OPEP, pero eso va a ser así, tiene que ser así, no puede ser de otra manera, así que ya no estaremos limitados a 3 millones de barriles. No, nosotros podemos hasta duplicar esta década de plata y en la década de oro, nosotros pudiéramos llegar, Rafael, al 2031, imagínate cuánto podemos llegar, hasta 8 o 9 millones de barriles diarios. Eso tiene una implicación de mucha importancia geopolítica económica para el desarrollo de la potencia que va a hacer la patria venezolana. A la asamblea para el pueblo, el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Bueno, eso es demasiado importante, ¿no? Así es, una garantía hacia el mundo, pues, de lo que es nuestra reserva petrolera. Mira, por otra parte, el desfile estuvo espectacular. ¿Usted no fue? ¿No te vi? No, estaba en el médico, no es cierto. No, estaba en el médico. Estaba pendiente, chequeando y no te vi, no te vi. Pero el desfile estuvo de maravilla. El ministro de Cultura, Pedro Calzadilla, dio apertura al desfile Independencia para Siempre, desde los próceres, eso fue el 30 de julio también, más de 7.500 artistas participaron en el desfile histórico bicentenario en el que se representó de manera cronológica los episodios de la historia venezolana acompañada de fuegos artificiales. No solo fuegos artificiales, hubo un despliegue tecnológico que permitió, mediante manifestaciones culturales alegóricas, a los distintos momentos de nuestra historia. Desde el momento de los aborígenes, la conquista, bueno, pasamos hasta el momento, pues, del bicentenario, el Caracaso, el gobierno de Pérez Jiménez, bueno, todo un proceso, cuando se arranca la parte petrolera, una maravilla de espectáculo. La verdad, era historia, ¿no?, de Venezuela. Vale la pena. Vamos a ver, para no echar cuentos, vamos a ver un poquito para ver. Un día como hoy, hace 200 años, ocurrió algo importante, como todo lo que ocurría en esos días. El Congreso Constituyente, el 30 de julio de 1811, 25 días después de que el Congreso Constituyente declarara la independencia, la independencia absoluta de España reafirma la independencia ante el mundo de España y de cualquier otra dominación extranjera. Un día como hoy, le dice al mundo, en ese pronunciamiento maravilloso que recordamos hoy, su inquebrantable voluntad de soberanía, su deseo y su lucha de construcción de la sociedad, de justicia, equidad social, plasmada, hoy, hoy, en nuestra Constitución, recuperado todos esos principios de hace 200 años. La asamblea para el pueblo, el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. ¿Qué te parece, qué te pareció a ti el desfile? Todo un espectáculo, primero, la historia verdadera, y segundo, la muestra tecnológica, sobre todo el indígena. No, no, hay una muestra, un despliegue tecnológico extraordinario. Mira, por otro lado, bueno, ya la ministra nueva Iris se estrenó, vale. Como una comandante, pues, la comandante Iris Valera se asumió su cargo y lo ha asumido con una pasión, chico, de trabajo. Iris comentó, por cierto, dijo, en ocho años se ha hecho un esfuerzo para crear herramientas jurídicas. Declaró la ministra Iris Valera en torno a la creación del nuevo ministerio como herramienta jurídico penal. No sé si tenemos un micro con las declaraciones de Iris. ¿Qué te pareció a ti el nombramiento de Iris? Bueno, en primer lugar, yo, Iris... Ha sido un atacado, porque la oposición ha hablado y le ha echado plomo y plomo. Iris, una revolucionaria que está, se pone siempre a la altura de las circunstancias, y estoy convencido de que el papel que va a cumplir nuestra comandante Foforito ahí al frente de ese ministerio va a ser historia. Mírame, un cura amigo mío me dijo, mira, Aristóbulo, no te preocupes si te atacan, porque solo los árboles que dan frutos se le tiran piedras. Entonces, quiere decir que Iris debe ser un árbol bien cargado de frutos, porque le está metiendo peñanazo, ¿verdad? Yo estoy seguro que le va a ir bien, y además la vamos a acompañar con todos los hierros, porque esa es una revolucionaria a carta cabal. Vamos a ver sus declaraciones. Nosotros estamos revirtiendo esa realidad con una visión inspirada en los lineamientos constitucionales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para generar esta propuesta que consta por ahora de 926 artículos y donde a lo largo de ocho años más o menos se ha hecho un esfuerzo codificador por poner orden en el área jurídica penal para que el pueblo venezolano cuente con una herramienta eficaz del conocimiento del poder punitivo del Estado y de la defensa de sus derechos. El ministerio cuenta con el apoyo de todos los poderes de la nación, cuenta con el apoyo del poder ciudadano, del poder judicial. Bueno, vamos a dedicarle a Iris toda la suerte en ese trabajo que sabemos que le va a ir bien. Mire, comentando algunos titulares de prensa, aquí tenemos el correo de Lorinoco, dice Chávez llama a desenmascarar la gran estafa de la derecha, oferta electoral de la oposición es el colmo de la hipocresía. Comandante bautizó a la MUT como la mesa de la United States. La MUT, y advirtió que si estos sectores tomaran el poder sería el desastre de los desastres. A la promesa del antichavismo de garantizar la continuidad de las misiones, respondió, esto es un buen chiste, esto es parte del buen, del humor político. Reitero que la revolución vamos caminando hacia un esquema flexible. Mira, pero el chiste mayor para mí es que los tipos tan, que si la unidad y la unidad y la unidad y la tarjeta única y la tarjeta única, como no se pudieron poder de acuerdo, porque ahí cada quien muerde al otro, ahí no, cada quien está pendiente de su propio proyecto, cada uno es un pedazo de la oligarquía venezolana y los intereses son demasiado grandes. Ahí nadie asume a nadie como líder, cada quien se asume a sí mismo, por eso van a haber 20 precandidatos. Entonces dicen, bueno, pero vamos a demostrar que estamos unidos, y demostrar que estamos unidos, como no se pueden poner de acuerdo, entonces inventaron ahora. Mira, la tarjeta no es única, la tarjeta es una tarjeta unitaria, o sea, tenemos una tarjeta para todos, pero cada quien tiene su tarjeta. Entonces, como un movimiento criollo, más bien político, planteando la vigencia de la Constitución de 1812, con la presencia indígena, inevitablemente adquirió un contenido social, un contenido mucho más conflictivo y se volvió un movimiento mucho más radical. Tiene su tarjeta, o sea, son 20 tarjeticas y después decir, esta es la tarjeta única, pero esta es la mía. Y todos los partidos llamando a votar por la de él, seguramente, en ese proceso. A mí me gustaría que Ramón Guillermo Aveledo, que mi colega, nosotros trabajamos juntos los dos, yo, tú sabes, yo traje con Ramón Guillermo en la Consolación, los dos éramos profesores de la misma materia, ¿no? Él daba dos cursos, Historia Contemporánea y Geografía Económica, y yo daba en la otra. Ahora, Ramón Guillermo es el jefe de la MUSE, de la, ¿cómo le llamó Chávez? La mesa de la United States. La MUSE. Mira, pero, Ramón Guillermo, a mí me gustaría, hermano, que tú me explicara ¿cómo es eso de la tarjeta única? Unitaria, unitaria. La tarjeta unitaria, una tarjeta que nos une a todos, pero yo voto por la mía. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explícame eso, explícame eso, camarada. Es que yo creo que no tiene ninguna explicación. Solo que una falta de respeto, como dice Dios, da una burla al pueblo, chico. No, dice usted, lo que ve. Vivo la rueda de prensa, pues yo vi la rueda de prensa, porque iban a hacer el anuncio, y bueno, simple y llenamente fue eso, un flaude para indicar, bueno, que cada quien va a ir como quiera en esa pelea, de verdad, en esa pelea de gato, de paro encerrado. Dice, una tarjeta unitaria única, nosotros vamos juntos, pero epa, 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 cuidado, la mía es la mía, la tuya es la tuya. Ahora, no es extrañar, porque es parte de una política que ellos siempre han venido desarrollando, de engañar a su propio... Y después, mira, mira, pero mira que cínico, aquí dice el tipo, la MUD es antisísmica, la unidad en la MUD es antisísmica, antisísmica, o sea, aguanta todo terremoto, todo tipo de movimiento, pero no aguanta una tarjeta, tiene que ser 20 tarjetas. Bueno, eso es lo que vos rompecabezas, camarada. Diosdado dice, en el PSUV no hay divisiones, porque los tipos andan diciendo que si Diosdado con los militares, Elías con los civiles, andan inventando, a ver, a ver, a ver, a ver, provocando, no, chicos, no, 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 nosotros no caemos en provocaciones. Aquí hay un solo grupo, como dijo Diosdado, hay un grupo que es el grupo, ¿saben de quién? De Chávez, el grupo de Chávez. Con un solo líder y con un solo programa. Mira, por otra parte, el Partido Comunista mañana, hermano, bueno, Figuera habló de la construcción del polo, no depende del voluntarismo de nadie, claro, Figuera es un proceso, pero es que el polo patriótico tampoco es solo una alianza de partidos, es una alianza social. Dentro de esa alianza social y política está la alianza de los partidos políticos, y el Partido Comunista es un aliado, por supuesto. Por cierto, que el jueves es el Congreso del Partido Comunista, ahí estaremos acompañando a los camaradas, que han sido, como toda su vida, pues, leales a este proceso de cambio, a este proceso de revolución. Toda la vida han estado luchando por la transformación de la sociedad, los camaradas del Partido Comunista de Venezuela. Y esta que está aquí, que es la que yo quiero aterrizar para guardarla para después. Pues, hoy se aprueba la ley del deporte. Ni la comento, ni digo nada con relación a eso, porque, camaradas, de eso vamos a hablar. Vamos a ver la agenda, camaradas. Bueno, fíjate, esta semana se inició el Plan Vacacional Comunitario para el Buen Vivir. Desde ayer, primero de agosto, hasta el 15 de septiembre a nivel nacional. Este lunes, primero de agosto, se inició el Plan Vacacional Comunitario para el Buen Vivir. Todos los días van a estar los muchachos en este trajín del Plan Vacacional. Qué bueno, chico, qué bueno. Se realizó un acto también de aguramentación de 14.511 recreadores y recreadoras en el Parque de la Primera y Generalísimo Francisco de Miranda, ubicado en el Distrito Capital. El evento estarán presentes los ministros de las comunas, Isi Ochoa y Héctor Rodríguez. Bueno, esos son los muchachos que van a acompañar a todos los recreadores, que van a acompañar a los muchachos del Plan Vacacional. La discusión de la ley de deporte será hoy, como sabemos, yo creo que como 4 o 5 artículos faltan, ¿verdad? Quedan 5 artículos más las disposiciones. Ok. Y además, yo quiero recordar que este fin de semana, el día sábado, se inicia la fase del despliegue en las tareas políticas. El despliegue, camarada. 10.000 puntos de encuentro. 10.000 puntos de encuentro. Todo revolucionario, toda revolucionaria, toda militante, seas, estés inscrito o no estés inscrito en el PSUV, solo que seas militante de la revolución, incorpórate al activismo. Necesitamos organizar, dotar al pueblo de lo que se llama las bases de patrulla. Que no haya un rincón del país que no tengamos las bases de patrulla, que la vamos a conformar a partir del día sábado. Todos los sábados y domingos vamos a estar registrando en los puntos de encuentro a todas las compatriotas que quieran incorporarse al activismo de la revolución. Hombre, mujer, joven, viejo, a incorporarse al activismo de la revolución. Lo que tienes que hacer es ir al punto más cercano a tu residencia y allí te registras. Más nada. Ahí van a ver unos compatriotas que son los registradores y te llenan una planillita. Trata y te dan tu comprobante que te has registrado. Y con ese registro no se trata de un recenso en el partido. Ojo, se trata de incorporarse al activismo. Vamos a ver cuántas bases de patrulla vamos a tener nosotros organizados a todos los activistas. Todos los militantes y todos los revolucionarios, cómo lo vamos a organizar en bases de patrulla. Y después cuando tengamos cuántas bases de patrulla, ajá, de esas bases de patrulla, comenzamos a formar las patrullas. Ya que ahí siempre tenemos que tener el país lleno de bases de patrulla. Y tenemos que tener ya las patrullas territoriales listas. No puede haber un hombre o una mujer revolucionaria. No soy chavista, yo soy revolucionario. Ajá, incorporate a tu patrulla. ¿Qué base de patrulla perteneces tú? Bueno, yo no tienes ninguna. Entonces tú no eres ningún chavista ni eres ningún revolucionario. Tú lo que eres un hablador de pistolada. Incorpórate, camarada. Así es. ¿Qué te parece? ¿Cómo está Vargas? No, ese es... ¿Cuántos puntos vamos a tener en Vargas? Claro, estamos trabajando fuertemente. Estamos... Es un gran ejército. Un ejército que estamos formando para la preparación no solamente de una batalla electoral, sino fundamentalmente para una organización del pueblo, porque tiene, entre otras cosas, el objetivo de acompañar al gobierno. Acompañar al gobierno y acompañar al pueblo en las luchas. Acompañar al pueblo en sus luchas, porque no puede ser para la burocracia, ¿no? Fundamentalmente. Tiene que ser para acompañar al pueblo en sus luchas, en sus problemas, en sus necesidades, en la búsqueda de solución a los problemas, y al mismo tiempo acompañar al gobierno. Gobernabilidad y esperanza. Que el gobierno gobierne y que el pueblo tenga cada día más esperanza en su gobierno y en la revolución. Yo quiero recordarle a los compatriotas también que la emergencia no ha terminado. Esa emergencia energética utiliza bombillos ahorradores, apaga la luz al salir de la habitación. Esos son mensajes que siempre es bueno recordarlo, porque hay gente que cree que la emergencia eléctrica terminó y que ya todo pasó. No, señor. Utiliza los bombillos ahorradores. Y antes de salir de la habitación, apague la lucecita. Tú apagas la luz. No tienes cara de apagar la luz. ¡Desconectalo! Vamos, camarada, a identificar el canal Vive, canal de la comunicación popular, y luego regresamos con el segundo segmento de este programa. Pueblo, la isla. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa es la idea, la familia.